Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo resumen de la Superliga como ya sabéis, la liga online que creó nuestro compañero Regista 13 por lo cual vais a tener en la descripción su canal para que vayáis y le deis todo vuestro apoyo y que además pasaros también por su canal porque si queréis seguir la Superliga al completo él en su canal sube resúmenes de todas las jornadas así que como os he dicho tendréis abajo en la descripción su canal para que vayáis y le deis todo vuestro apoyo y bueno pues en esta ocasión traemos el resumen de la octava jornada de la Superliga una octava jornada donde nos enfrentamos fuera de casa al Manchester United un Manchester United que marcha cuarto clasificado en la Superliga nosotros como ya sabéis ocupamos el último lugar con un puntito el puntito que sumamos en la jornada anterior ante el Borussia Dortmund en un partido que merecimos por mucho haber ganado pero que nos tuvimos que conformar con ese empate y bueno por lo menos la nota positiva es que logramos en esa jornada sumar nuestro primer punto en la Superliga así que como os he dicho yo os traigo el resumen de la octava jornada que nos enfrenta en Old Trafford al Manchester United así que nos vamos a ir directamente a ver el partido y os voy comentando cómo fue bajo mi impresión bueno pues aquí tenemos el inicio del partido donde ponía en juego el balón el Manchester United y la verdad como podéis ver cosechamos una derrota aquí buen paradón de Buffon a un disparo de un jugador del Manchester United como os decía como podéis ver conseguimos cosechamos una nueva derrota por dos goles a uno ante la Juventus la verdad es que no hicimos tan buen partido como el que hicimos contra el Borussia Dortmund sí es verdad que fue un partido bastante parejo donde no jugamos nada mal pero nos costó un poquito crear ocasiones como creamos en la jornada anterior y al final yo creo que la victoria del Manchester United fue justa porque dispuso de las mejores ocasiones para llevarse el partido aquí vamos a tener nosotros la primera con un centro atrás de cuadrado y el remate de Douglas Costa muy flojito a las manos de De Gea en esta ocasión creo que va a llegar el primer gol del Manchester United bueno no, aquí en esta jugada no, ahí ha sido un centro que atrapa muy bien Buffon va a llegar en la siguiente jugada el gol que adelantaría al Manchester United que se pondría muy prontito por delante en el marcador aquí balón para Pogba, mata para Lukaku Lukaku con Matic, Matic ahí le mete el pase a Martial Martial intentaba abrir a la banda, recuperamos en defensa aquí va a sacar creo que largo Buffon como podéis ver nos costaba muchísimo salir con el balón jugado aunque en las siguientes jornadas me he dado cuenta que no me venía nada bien jugar con el balón salir con el balón jugado y bueno pues aquí habéis visto el gol un buen pase, no recuerdo ahora de quién ha sido pero buen pase a la espalda de nuestra defensa que Alexis Sánchez le gana la espalda a la defensa y bate con un tiro por bajo a Buffon lo cual se ponía el Manchester United por delante en el marcador como os he dicho nos costó mucho intentar salir con el balón jugado desde la defensa y os he comentado también que en las siguientes jornadas he intentado por a ver si resolvía algo cambiar un poquito el juego de esta Juventus intentar jugar con una defensa de 5 algunos partidos aquí nueva ocasión del Manchester United que para en muy buen Buffon que tuvo una buena actuación en este partido como os digo sobre todo no en las dos siguientes jornadas que veréis más adelante pero sí después del partido contra el Atlético Madrid que logramos una victoria así que he cambiado el estilo de juego de la Juventus he cambiado de jugar con una defensa de 5 y salir a la contra y parece que en los últimos partidos me ha resultado bastante bien pero ya os estoy hablando que la táctica la cambié a raíz de las dos jornadas posteriores ahí el segundo gol del Manchester United es un balón que queda suelto en el área y bueno Martial saca un buen disparo pegadito al palo y nos marca el segundo gol como estáis viendo pues bueno nosotros apenas tuvimos ocasiones en la primera parte bueno aquí tenemos la más clara un disparo de cuadrado que salva muy bien De Gea aunque creo que había pitado fuera de juego y bueno pues aquí otro cabezazo de cuadrado que va muy flojito a las manos de De Gea y bueno creo que las mejores ocasiones en la primera parte las tuvo el Manchester United como estáis viendo os estaba contando que ya tengo bastantes jornadas jugadas de la Superliga las iré subiendo de poco en poco cuando vaya pudiendo grabar creo que tengo jugadas hasta la jornada hasta la jornada 13 y os decía que a partir de la siguiente jornada que jugamos si no me equivoco contra el Real Madrid y luego la siguiente jugamos contra el Atlético Madrid a partir del partido contra el Atlético Madrid es donde he cambiado el sistema de juego de la Juventus y parece que en las siguientes jornadas posteriores al partido contra el Atlético Madrid esa táctica que he implementado nueva me ha ido bastante bien pero bueno ya veréis en resúmenes de las jornadas posteriores y bueno pues como estamos viendo estamos ya en la segunda parte en los inicios de la segunda parte aquí balón para el Manchester United balón de Pouba para Martial Martial pase a la espalda de la defensa pero llega muy bien Buffon antes que el jugador del Manchester United porque si hubiera llegado antes el jugador del United era el gol clarísimo y hubiera supuesto el tercer gol para el Manchester United seguía creando ocasiones el United aquí un nuevo disparo y otra gran parada de Buffon que estuvo espectacular en la tarde de hoy y bueno pues nos salvó de que el Manchester United nos hubiera metido algún gol más pero bueno yo creo que tampoco hicimos mal partido si es verdad como ya os he dicho que merecimos la derrota porque el Manchester United fue bastante mejor no es que nos avasallara como pasó en las derrotas contra el Manchester City y contra el PSG pero bueno sí que jugamos bastante peor que contra el Borussia Dortmund pero bueno ya os digo que el Manchester United es un equipo que va cuarto en la Superliga así que es uno de los equipos potentes de esta Superliga y aquí balón para Cuadrado el disparo lo rechaza De Gea y en segunda instancia Cuadrado vuelve a disparar y recortaba distancias en el marcador todavía nos quedaba alguna opción de poder empatar el partido porque estábamos en el minuto 60 y algo aquí vamos a tener otra ocasión un disparo de Dybala que se va por alto y bueno a partir del gol si es verdad que nos vinimos un poquito arriba intentando buscar el gol del empate pero como habéis podido ver no tuvimos casi ninguna ocasión más a raíz de la jugada esa que hemos visto de Dybala que se ha ido rozando el larguero y bueno pues en cuanto al resumen pues podéis ver que un poquito en cuanto a estadísticas está bastante igualado porque el Manchester United hizo 15 disparos nosotros hicimos 14 si es verdad que hicieron más a puerta que nosotros con 8 disparos a puerta para el United y 5 para nosotros posesión muy clara para el United con un 58% por 42 para nosotros en cuanto a los disparos veis que más o menos hicimos la misma cantidad de disparos pero el Manchester United estuvo más acertado que nosotros y nosotros tampoco tuvimos muchas ocasiones para hacer gol y el Manchester United aparte de los dos goles tuvo alguna ocasión bastante clara para habernos metido algún gol más pero bueno al final un partido que perdimos por la mínima por dos goles a uno contra el Manchester United que como ya os he comentado alguna otra vez iba cuarto en la clasificación así que bueno yo me conformo con no haber perdido por una goleada contra el Manchester United así que como siempre para terminar el resumen de esta octava jornada vamos a ver cómo queda la clasificación después de las ocho primeras jornadas en la Superliga y luego después de ver la clasificación veremos contra quién nos toca jugar la siguiente jornada pues aquí tenemos la clasificación después de las primeras ocho jornadas en esta Superliga y bueno pues sigue comandando la clasificación el Chelsea con 21 puntos se ha vuelto a ganar su partido de esta jornada segundo va el Paris Saint Germain con 19 puntos luego tenemos el tercero al Manchester United con 15 que después de la victoria contra nosotros la ha adelantado al Manchester City también el Atlético Madrid la ha adelantado al Manchester City en esta jornada y se pone cuarto con 13 puntos quinto está el Manchester City con 13 puntos luego tenemos dos equipos con 10 puntos como son el Barcelona y el Bayern Múnich después viene el Real Madrid con 9 puntos el Borussia Dortmund con 7 puntos y nosotros seguimos ocupando la última plaza únicamente con un puntito así que ahora nos vamos a ir a ver contra quién nos toca jugar en la próxima jornada pues la siguiente jornada será la jornada número 9 donde nos enfrentaremos en casa al Real Madrid y el resto de partidos de la jornada 9 serán el Manchester City Borussia Dortmund Atlético Madrid-Bayern de Múnich Paris Saint Germain-Manchester United FC Barcelona-Chelsea y para cerrar la jornada número 9 en nuestro partido que como ya os he dicho nos enfrentaremos en casa al Real Madrid así que bueno iremos al partido contra el Real Madrid con el objetivo de seguir sumando puntos y seguir avanzando en esta Superliga a ver si conseguimos una serie de buenos resultados y aunque están bastante lejos tanto el penúltimo clasificado como el antepenúltimo pues tenemos de aquí a lo que queda de Superliga tenemos la oportunidad de por lo menos no quedar últimos ese será nuestro objetivo en esta Superliga así que nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado no olvidéis de dejar vuestro like compartir, comentar si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais ya que ya nos queda muy poquito para llegar a esa tan ansiada cifra de mil suscriptores así que eso, si estáis viendo este vídeo os agradecería de corazón que me echarais una mano os suscribierais para ayudarme a llegar lo antes posible a los mil suscriptores también deciros que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os lleguen las notificaciones de cada vez que subo nuevo vídeo al canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!